Y un momento más, a la vez tenemos Sé que soy equivocado, que no sé lo que hablamos Pero yo siempre me enamoré Y me la paso también, a tu mirar o coger Y no me quiero perder Si también estás cansada, de la noche ilusionada Y cerraste tu corazón Solo quieres pasar, un momento más Y todo terminó ¿Cómo dicen? Que te enamores de mí, de mí, de mí Es mi mayor deseo Ya no puedo esperar Y un momento más, a la vez tenemos Que te enamores de mí, de mí, de mí Es mi mayor deseo Ya no puedo esperar Ya no puedo esperar Y un momento más, a la vez tenemos Es mi amor ¡Gracias! Es mi mayor deseo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Parecamos mucho y más! ¡Gracias por la banda y el chica! ¡Y yo, yo, yo! ¡Hey! 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 Así que soy equivocado Que no se lo llanamos Pero yo sí me enamoré Y es que la pasó también A tu lado, mujer Y no te quiero ver Sé también que estás cansada Vengo tan desilusionada Y cerrase tu corazón Solo quieres pasar Cuando te lo tomas Y no te lo mejor Este amor es feliz Daddy, Daddy Es mi más oro de seguro Ya no puedo esperar Yo no tengo más Para verte luego de vos Oh, mi amor Y este amor es feliz Daddy, Daddy, Daddy Es mi más oro de seguro Ya no puedo esperar Ni un momento más Para verte de nuevo Oh, mi amor Oh, mi amor